Buenas noches ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos acá Qué buena, qué buena onda Gracias por llenar la sala Qué bueno, otro jueves más Bienvenidos, bienvenidos Estoy muy contento de que esta sala esté así Imagínate tú, con este frío que hace fuera ¿Sabes que uno es Nietzsche? Un fresquito y ya todo el mundo sacó su chaqueta La bufanda, gente con guantes Porque la gente es así No, con guantes, me da gripe Eso es típico ¿Sabes que gente Nietzsche le da gripe por todo? Un maracucho sale maracaibo y cae tieso Calma, llamen a la abuela Creo que es mi momento final Gracias, gracias, gracias Bueno, muchas cosas que decir esta semana A nivel político En este país la cosa también está movidita Esta semana vimos todos La coronación Porque eso no fue toma de posición La coronación de Trump Ayer me mandaron un correo Una venezolana en el norte de los Estados Unidos No me acuerdo qué ciudad Pues sabes que la gente se muda para vainas locas Bienvenida, mi amor Hay gente que se muda para esto Un recibo Que se muda para vainas locas Ahorita lo leo Y tú entusias, men Una vaina loca para allá Para el coño ¿Qué haces ahí? No sé, yo ahora aquí me vine Una prima Si tú tienes una prima que fuma marihuana Y está en men No vayas para allá ¿Por qué tú vas a ir a un lugar recóndito Que es pura vaca Y una nieve Y una tristeza Y una vaina que ocurre hasta las 3 de la tarde? ¿Para qué? No, no Y sobre todo si eres una gente de Cumaná Por ejemplo Una gente de Sol, de Playa Metido en men Con unas vacas Una tristeza Me quiero suicidar De la ladilla No, no te vas para allá Vente para acá Métete en el Doral Come queso de hotelita Y vaina de esas Haz tu vuelta en U Ya esa vaina está tomada Ustedes saben Ya los policías como Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo Él no sabe por éxito Él es así Es una vaina que traen el ADN La gente se lleva kiosco Y toda vaina Señal Es verdad Pero es que Tú sabes Cuando uno estudia aquí El librito ese Que te mandan estudiar Para sacar toda la licencia A mí me da risa Porque yo me acuerdo Cuando Yo no había presentado el examen Yo duré un año Sin sacarme la licencia Por irresponsable Me imagino Ustedes tienen 2 y 3 Porque ustedes son así A mí no me engañan Entonces una amiga me dijo Tal, tú vas a presentar el examen Sí, lo presentaba como en 2 días Entonces me dijo ¿Sabes cuál es la vuelta De los 3 puntos? Toda mi vida manejando Toda mi vida manejando La vuelta de los 3 puntos Y tú, bueno Estoy aquí 1, 2, 3 ¿No? O sea, uno La vuelta en 1 Pues la vuelta en... No, Johari Aquí supuestamente eso no Si la vuelta de los 3 puntos En la línea que uno hace Para adelante Para atrás Y para adentro En mi vida Me había pensado eso Que la vuelta de los 3 puntos Y cuando uno hace el examen De manejo acá Uno se da cuenta Que uno tiene toda la vida Manejando muy mal Cuando te preguntan Usted cuando entra En una autopista ¿Qué hacer? Tú sabes que aquí Todo es selección simple Acelerar Mirar hacia los lados Quedar viendo ese cielo Metele chola Hasta el que Te quedas en la muerte O sea Toda la... Y uno Yo respondí Como bueno Como buen venezolano Llegar Pararme Y ver hacia los lados No Uno no puede entrar En una autopista Viendo si viene un camión Y te va a pisar Porque aquí Las autopistas Tienen su propio canal De acceso Entonces tú tienes que Acelerar Y incorporarte En el país de uno Tú a Acelerar Y te incorporas Y te pisan Pisado Y cuando venga la noticia De las dos cámaras Que quedan en el país de uno Y vení Ese persona ¿Por qué no pisaron? Se atravesó Él entró en machete A veces Ah bueno Yo también le apliqué Lo pisé Fíjate Somos una vaina Somos una vaina Bueno Esta semana Vimos Con un poco de espanto Yo no dejo De tener adversión Al señor Trump Yo lo he dicho A mí ese carajo Con su distancia Me parece al difunto No lo puedo dejar de decir Me parece a mí Porque mucha gente Me escribe No digas eso Porque le traes miedo A la población Mi población Es mi población Mi población Mi población Me conoce Sabe de lo que estoy hablando Mi población Ni que yo hablara En cadena nacional Si yo hablara En cadena nacional Uno tiene que medirse Lo que dice Pero yo hablo A mi población Mi población Sabe Lo que yo estoy contando Porque uno Viene huyendo De una vaina Que fue un poco así Cuando este señor Ya llegó firmando En la vaina No ha entrado No ha visto cuenta No le han enseñado Nada No han enseñado Mire señor Aquí queda el baño Aquí está la cama Aquí se lava los dientes La vacinilla La tiene ajo a la cama Sáquela No le han enseñado Nada de la casa Ya llegó firmando Una vaina ¡Controlla el muro! Como que si esa vaina Fue indispensable En este país O sea Yo sé que nosotros Venimos a un país Que está chocadito Y cuando uno Compara con El país nuestro Todo a uno Le parece rechísimo O sea uno va Para Cúcuta Y uno dice Que arrecha Cúcuta Mira sus calles Sus faros Sus cuatro faros Su isla en el medio Un carro pasa para allá Y otro pasa para acá Uno se sorprende De cualquier cosa Uno va a cualquier Por eso es que Hoy me escribía Un carajo Yo a ver Te mando saludos De Vietnam ¿Qué hace usted allí? Ese país No es comunista ¿Qué hace usted allí? Pero seguramente Llegó Vio Vietnam Ay esto es lo que sale En la película Esto está de pinga Para vivir Habrá su cosita Papel toalete Su cosita Su carne Su pollo Su cosita Y él dijo Me quedo aquí Es que no me piden papel En nadie ¿Qué coño Piden papel en Vietnam? ¿Y qué residencia? Ahora chico Son vietnamitas Así dándole duro rápido Para montar una ropa Para montar una susto Una ensalada De nada Entonces está papel Son tus pasas Desapercibidos Con una bolsa Y una vaina Y rapidito La vaina está tan jodida En el país Es uno que la gente Arranca A mí me escriben De cualquier sitio Loco del mundo Aquí estoy en Alaska ¿Qué hace usted allá? Bueno allá se van a Alaska Sacar petróleo Y vaina Bueno muy bien Una vaina que anochece Todo O sea invierno Ahorita está pura noche Noche, 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 noche Y en verano es día Todo el día ¿Sabes lo que es Las 3 de la mañana Y la Pepe Sol? Por eso es que En esos países La gente está cucú Tú me hagas 3 de la mañana Y uno viendo la novela Buscando un aliciente Por eso es que Esa gente cae en alcohol Y vaina y pego Y droga y cosas Porque tú no puedes El cuerpo no aguanta El cuerpo dice ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi noche? ¿Dónde está mi atardecer? ¿Dónde están mis momentos? ¿Dónde está mi cafecito En la tarde ya cayendo? O nada Eso existe El sol prendió así Vuelvete loco Vuelvete loco Queda loco para siempre Loco Y después Noche Noche Que no sale nada Por ahí unos ojos Brillantes Tú no sabes Si es un zorro Si es un oso Si es un venado Yo viviera cagado Porque tú me dijeras No bueno Estamos rodeados de venado Pero tú no sabes Si es un oso Que está así Ajá Este es latino O es un venado O es un zorro O es una hiena O es una vaina mala Que te está echando ahí Entre la montaña Porque uno no está acostumbrado A eso Uno viene a un país En donde un animalito De nosotros Rabí Pelado Chicomiso Ven acá Rabí Pelado Se echa para allá Un perrito de la calle Un gatito de nosotros Nuestros perros en la calle Son lo máximo Yo estudié en la Universidad Central De Venezuela Como muchos de ustedes saben Me gradué ahí Gracias La única persona que aplaudió La única persona que estudió En este grupo Yo estudié ahí A mí me encantaban Mis perros De la Universidad Perros de la calle Perros cultísimos Cállate Perros que tuvían Clase de Derecho De Arquitectura Farmacia Medicina Perritos de la calle De todos nosotros Entraban en la escuela De comunicación Carajo decía No, esa clase ya la vi Voy para otra Y decía Estaban aplazados todos Perritos De lo que tú le daban Empanada Y esos perritos contentos Te amaban Esa gente cultiva Mira, tú le dejas el poder hoy A un perro de esos Y los manejas mejor que esta gente Una gente que tiene Varias carreras Mira, me van a desnudar aquí Este es el único momento Porno del show Si vinieron por pornografía Entonces los lamento Tú acabas de terminar De ver este video, ¿verdad? Pero yo es que ahora Me voy a subir al escenario Y antes de subirme Te quiero hacer esta invitación bonita Que te suscribas Aquí está A pie de página Suscribirse Cuando le des ahí Tú vas a recibir notificaciones De todas las cositas Que nosotros hacemos en este canal Para que te llegue a ti Y tú te enteres de primerito Y luego de que tú te rías Y te toques tu parte Con la familia Con la abuela Con la mamá Con la tía Y con tu esposa También vas a darle Compartir Para que otro ser humano Sea feliz ¿Y cómo soy feliz yo? Cuando tú le des like I love you Buenas noches 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 Buenas noches